Bueno, vamos a hablar ahora con, hablamos recién con un representante del trabajo informal de la economía popular, con Germán Sartori, vamos a hablar ahora con el responsable que representa a gran cantidad de pymes del país, a Daniel Moreira, que es el presidente de la asociación PYME, y a la vez es empresario. Así que tenemos dos testimonios muy importantes para ver qué impacto tienen las medidas y cómo está la situación en cada sector. Así que el gran gusto de saludar a Daniel Moreira. Daniel, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda, ¿cómo anda? Gracias Jorge, ¿cómo andás? Saludos a la mesa, a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. A mí anotame con los abuelos de la nada. Sí, claro. Qué maravilla, por favor. Yo usaba el de los lunes por la madrugada, ¿viste? Para la apertura de un programa que tenía yo, que era espectacular, realmente. A las seis de la mañana levantarte con los abuelos de la nada era indiscutible, ¿no? Bueno, Daniel, yendo ya a las medidas, contame tu primera impresión de cómo pega esto en tu sector. A ver, en realidad para el sector pega bien, digamos, está buenísimo, porque no hace ni más ni menos que inyectar plata en el bolsillo de casi todo el pueblo, digamos, que hay pocas excepciones, que no le han llegado estas medidas, y para las pymes que nos desarrollamos en el 97% dentro del mercado interno, está muy bueno, y esto genera un alivio claramente para todos los sectores, ¿no? Incluido las pymes, ¿viste? Porque los aumentos desmesurados, desmedidos, especulativos que han hecho las grandes empresas concentradas sobre los precios que no tenían nada que ver con la devaluación, ¿no? Porque si la devaluación fue de un 21%, han aumentado de un 30%, de un 40% y mucho más, más todas las avivadas para ser blando en la categorización de muchos que especularon con todo esto y han subido aún sin tener ese tipo de problemas. Sí, porque aparte, a ustedes, no solo que les pega indirectamente, porque si el trabajador, la población, no tiene plata, ustedes que viven del mercado interno se perjudican, pero a la vez, los tipos que manejan no solo los alimentos, sino la provisión de bienes y servicios, los matan con los insumos que ustedes necesitan, debe ser imposible recuperarse de eso, ¿no? Sí, pero aparte, te digo, o sea, yo tengo una pyme hace 40 años, nací con la democracia, yo siempre digo que no me cuente los planes económicos, porque lo he vivido todo. Ahora, ha pasado, yo tengo una empresa que hace climatización de ambientes, y el gas refrigerante, por ejemplo, que usan las máquinas, lo han aumentado el 100% en dos días, ¿viste? Vos decís, a ver, ¿cómo es? No hay nada así, pero claro, vinieron aumentándolo con el dólar ilegal, que me niego a llamarlo blue, y ese dólar ilegal con el cual vinieron aumentando las cosas, de repente, con todo esto, salió el gas disparado al 100%, y entonces vos decís, ¿cómo es? Y sí, porque lo compran a un dólar legal, que no tienen otra forma de comprarlo, pero te lo compran al precio del dólar ilegal, con lo cual, ese tipo de especulaciones, ese tipo de avivadas, a los cuales, lamentablemente, no nos acostumbramos, pero sí que las vemos en forma cotidiana en distintos rubros, en el rubro alimentos, es no solo preocupante, sino que es, yo te diría que hasta inhumano, ¿no?, lo que han hecho. Pero, bueno, volviendo al tema de las medidas, para nosotros es muy importante, ahora, ¿son la solución de los problemas que tenemos? Y claramente no. La solución sería que tomemos conciencia de que la deuda que nos dejó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, salvajemente tomada y salvajemente fugada, la estamos pagando nosotros, y la verdad que la solución sería que nos podamos sacar al Fondo Monetario de una vez y para siempre, como creímos que lo habíamos hecho en el gobierno de Néstor Kirchner. Sí, claro. Pero bueno, la derecha nos sigue metiendo en los bretes que nos mete, y lamentablemente nosotros, en general, como gobiernos populares, tenemos que salir a hacerle frente a esa locura en la cual nos meten. Sí, incluso a propósito de los instrumentos que utiliza la derecha, como vos recién decías, por ejemplo, es impresionante, hizo una devaluación del 22%, les da un seguro de cambio, en todo caso, para que con tasas altísimas hagan un carry trade, como ya sabemos, lamentablemente, por el corsé del Fondo Monetario, estás obligado a eso. Y en los tipos del blue, está 751 pesos. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual sube el blue? ¿Qué hay? ¿Cuál es la explicación? Yo decía, hablaba con un liberal que se enojaba, ¿no? Le dice, perdóname, el blue subió el 100% en un mes, de 380 pesos se fue a 815 en un momento. Explícame, pasó un helicóptero tirando plata en el bolsillo de la gente, bajó, el gasto se expandió, el déficit, estamos tratando de cumplir el 1.9% de déficit. Los demás países del mundo tienen más déficit que Argentina. ¿Cuál es la explicación? Que los demás tengan 2% anual y acá tenemos 30... Es una cosa de loco. El tema del dólar ilegal, no es ni más ni menos que especulación pura y llana y lisa y es así, o sea, no le debo mucha vuelta porque no tiene mucha vuelta para... No la tiene, no la tiene. Esta especulación, o sea, a ver, cualquier papa frita que tenga... Digo papa frita porque la verdad que en el mundo de los negocios que tengan 5 millones de dólares las grandes empresas es nada. Pero, por favor... Con 4, 5, 6 millones de dólares hacen un desastre de evaluación. No nos olvidemos, no nos olvidemos que Aranguren cuando era presidente de Shell forzó a Kicillof a tener que hacer una devaluación con solamente 2 millones de dólares. No nos olvidemos. Tal cual. Porque nosotros estamos viendo películas que ya vimos y que atrasan 20 años y que quieren reeditarla porque encima tenés a un energúmedo y a una inconsciente que lo que te dicen es que hay que volver a hacer lo mismo que hicieron y que nos llevó a tener 40 muertos y de la rueda yéndose en helicóptero. Entonces, nos están volviendo 20 años para atrás. Bueno, pero ¿sabés qué pasa, Daniel? Que hablaba con Germán Sartori de Economía Popular, que él la pelea como vos, así cada uno en su sector, por un país mejor, y me dice, claro, vamos a hablar con los pibes, tenemos que cambiar el chip, me decía. Porque le hablamos de Martín Edeo, de Cavallo, incluso hasta del gobierno de Néstor y Cristina. Y esos pibes no tienen idea de qué vacaciones me habla, de qué aguinaldo, a mí qué me importa, yo no tengo nada. Es muy difícil, hay que dar una batalla muy brava ahí, ¿no? Sí, a ver, nosotros tenemos un 30, 35%, en algún momento un 40% de economía que es informal, que es economía de subsistencia, que es, pongamos, digamos, para ser sencillo, todo ahí. Eso que no se modificó durante 20, 30 años, es lo que hoy te hace que te puedan decir eso. O sea, decir, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué vacaciones si yo no tengo vacaciones? ¿De qué aguinaldo si yo no tengo aguinaldo? Entonces, lamentablemente, porque es muy lamentable, que no solo haya estos dos de derecha que dicen que hay que volver a eso, sino que cuando vos escarbás finito, lo que te están diciendo es que todo lo que los otros no tienen, no sé, todo lo que no tiene ese 40%, bueno, ellos quieren que no lo tenga el tiempo. Ni eso, claro. En vez de incorporar e integrar a los que no tienen, lo que ellos pretenden es que ninguno tengamos. Bueno, nosotros tenemos que luchar, si estamos dentro del campo nacional y popular, a que todos tengamos eso. Ahora, es muy difícil porque, te vuelvo a repetir, nos han dejado embretados en una deuda que nosotros no tomamos, pero que nosotros tenemos que honrarla, porque somos gobierno. Tal cual, tal cual. Sí, sí, es un tema complejísimo. Yendo a las medidas puntuales de tu sector de las pymes, Daniel, te hago escuchar un pedacito de Castañeto de ayer para que me digas qué pensás del impacto de estas medidas. Escuchemos a Castañeto ayer. La suma fija no remunerativa para trabajadores. Es una suma fija para salarios hasta 400.000 pesos netos. El Estado asume el costo reduciendo las contribuciones patronales para 350.317 micro y pequeñas empresas. Este costo significa que el 100% de las contribuciones para 302.044 microempresas que emplean 1.263.638 trabajadores. Y el 50% para 48.273 pequeñas empresas que emplean 1.186.921 trabajadores. Bueno, ahí está el grueso, ¿no? ¿Qué opinás, Daniel, de esto? Es que son medidas que son importantes en tanto y en cuanto que esto, que es, reitero, plata en el bolsillo del pueblo, se haga cargo el gobierno, nos ayuda el gobierno a poder implementarlo, más allá de las negociaciones paritarias, ¿no? Porque no nos olvidemos que las negociaciones paritarias siguen siendo. Entonces, me parece que esto hace a una batería de medidas que tiene que ver con esto, con tener un mango en el bolsillo. ¿Tu sector puede pagar la suma fija? Algunos podemos pagarlo, otros no podemos pagarlo. Ahora, que vos tengas un Estado presente que te esté respaldando como para poder hacer frente, es más que importante. O sea, ¿tuviste quejas? ¿Tuviste en tu cámara? ¿Tuviste gente que te dijo, no, olvídate, yo no voy a pagar nada? ¿Tuviste eso o todos van a tratar de buscarle la vuelta? No, no, no. En realidad, todos buscándole la vuelta, pero en ningún caso, por lo menos dentro del espacio PYME, te diría más, ¿no? Hoy hay un comunicado de los compañeros de APYME haciéndose eco de que las PYME estamos dispuestas a hacer esfuerzo otra vez y la gran mayoría de las cámaras PYME estamos en esa temática. Los que se quejan son los que siguen especulando y siguen queriendo ganar a costillas de cualquiera, ¿no? Porque salió... Sí, CAMI salió muy fuerte ahí, y la Cámara Argentina de Comercio, Daniel. Sí, la Cámara de Comercio estadounidense, la COPAL, que viste, cuando vos decís, ah, es la COPAL, no, bueno, a ver, el presidente de la COPAL es el presidente de la UIA, o sea, no jodamos. Entonces, digo, cuando vos tenés a los enemigos atacando todo esto, decís, bueno, pará, si estos que son enemigos míos están en contra, quiere decir que las medidas son buenas. A mí no me cabe ninguna duda que las medidas son buenas. Y reitero, reitero, no son la solución, no, no son la solución, pero sí es un variativo más que importante. La solución es sacarse el Fondo Monetario de encima, y la solución sería que el pueblo en su conjunto tome conciencia de quiénes son los que permanentemente nos llevan a este tipo de cosas, ¿no? Y el gobierno de Macri es el que nos trajo de vuelta al fondo y el que hizo el vaciado de la guita que nos dio el fondo, porque esos 45.000 millones de dólares no están en camino, no están en ruta, no están en infraestructura. No están en ningún lado, están en las cuentas de afuera de los amigos de ellos, ¿no? Sí, el tema que... No, parecería que, viste, nosotros somos tontos, que no sabemos hacer las cosas, y la verdad que nos dejaron un país endeudado, con una deuda impagable, más lo externo que tuvo que ver con la pandemia, que tuvo que ver con la guerra, que tuvo que ver con la sequía. O sea, yo entiendo que nosotros como gobierno, digo, porque yo me siento parte de mi lugar, no como escenario, sino estoy en la línea. A ver, reconozco que hay un montón de cosas que no se hicieron, hay un montón de errores que se pudieron haber subsanado, ahora también tenemos que reconocer... Hola, Daniel. Sí. También tenemos que reconocer, se cortó justo. Que nos tocó bailar a ritmo que la verdad que fue muy feo lo que nos pasó en todo eso, ¿no? O sea, nos tocó una etapa del mundo muy complicada. Claro, Daniel, se me termina el programa, me quedan 30 segundos, no quiero dejar de hacerte una pregunta. Kelly Olmos acaba de anunciar que para las empresas que no paguen la cuota fija va a haber una multa, una sanción, ¿estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Y te digo más, ayer justamente me hicieron un reportaje en otra radio y me preguntaron algo que me dejó pensando, me dice, y pero si este crédito que le dan a tasas subsidiadas, que se yo, lo toman las empresas y después lo ponen a plazo fijo porque le conviene y con la diferencia se hacen unos mangos. Y la verdad que yo lo que digo, todo lo que esté en contra del país tiene que ser sancionado. Y tienen que ir presos. Y sea PyME, sean verduleros, sean periodistas, sea el que sea, ¿viste? Porque estamos todos tratando de ver de qué manera le ponemos el hombro y bueno, el que no cumple tiene que ser sancionado con todo el rigor de la ley. No me cabe la menor duda, totalmente de acuerdo. Bien, quedamos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto con estos últimos meses tan complejos del año. Daniel, te llamamos en cualquier momento. Gracias como siempre. A disposición, Jorge. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. Daniel, bueno, acabamos de hablar con Daniel Moreira, el presidente de la asociación PyME, empresario PyME, además, que te lo dijo clarito, ¿no? La otra alternativa es el precipicio.